México, el cineasta mexicano Guillermo del Toro, ganador del Oscar por The Sape of Water, se ofreció hoy a cubrir los costos del viaje a París de uno de sus becarios que generó una polémica al pedir ayuda económica en las redes sociales. Las becas existen para apoyar al talento. Naturalmente se dan como aliciente para quien no tiene pero debería tener, aseguró del Toro en un mensaje divulgado en su cuenta oficial de Twitter que ha superado los 13.000 me gusta y 3.000 réplicas, la carencia económica no disminuye a quien padece. Se cubrirá el boleto, dijo del Toro al intentar dar por zanjada la polémica abierta por el estudiante Cristian Arredondo Narváez que obtuvo la beca otorgada por el director y guionista. ¡Suscríbete al canal!